Música Ya me en tu juan galletichka, Estados Unidos, América Ya me en tu juan galletichka, Estados Unidos, América Ya llegaron los norteños de los cheques americanos Ya están listos, escuchamos Vamos a la noche, primo, y se a la hora A la hora Dos A la hora su línea Quierda Tres Eso compadres, de nuevo el aplauso, fuerte el aplauso Y esa viene Vamos Música Muchísimos, muchísimos más Seamos amigos, tierra fría Así que, vamos a seguir con la música 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 ¡Gracias! 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 ¡Señora las cosas pollubias! ¡Eso! ¡Dime iniciada! La música se va a pedir, ¿cuál mero? Pidan. Algo de peso pluma, híjole. Algo de peso pluma para Chiquito, híjole. Te quedamos mal, compadre. Sale. Leonorita y Amoripasino. Vamos a complacer. Ahí está. Vamos con estas dos sonitas pidecas solicitadas. Leonorita y Amoripasino. Balcón para Chiquito, claro que sí. ¡Vamos pues! Saludita, compadre. Con refresquito también se vale. Andamos bien, compadre. Gracias, gracias. Ahí tenemos, ahí tenemos. Leonorita, hermano. Gracias. Precioso regalo. El cielo ha llegado. Y que me hago más sonido. Y que me hago más sonido. No puedo hablar. No puedo gritarlo. No quiero habitarlo. Hermoso cariño, que Dios lo ha mandado nos dos para mí. Feliz cumpleaños a todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.